Yo soy feliz y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Mis palabras son humildes, mi canto es una oración. Con un beso yo te traigo alma, vida y corazón. Con un beso yo te traigo alma, vida y corazón. Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza, pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Pero sí tengo a mi madre y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición.